Hola, buenas tardes a todas y a todos, a este ratito de cocina que ya es un habitual en todos nosotros, todos los meses, cocinando juntos con AMG. Hoy vamos a hacer un postre, un postre muy tradicional, es sencillo, pero hay que estar conmigo para que salga rico y gracias a AMG vamos a poder disfrutarlo de una forma fácil, fácil y común. Vamos a ir viendo todo el proceso, pero como te voy a recordar, mi nombre es Susana y soy responsable de AMG en País Vasco y Calvario y estoy aquí para poderos ayudar para todo lo que queráis, tanto a nivel comercial como a nivel profesional, que estéis buscando una oportunidad de negocio dentro de nuestra compañía. Estaré encantada de poderos ayudar. Bueno, vamos a llevar a cabo esta crema catalana y vamos a ponerla a cocinar según nos va marcando nuestra maravillosa aplicación Cook & Go, que es la aplicación que tiene AMG para cocinar de una forma guiada y de una forma muy fácil. Pero vamos a ir paso a paso. De momento vamos a poner en marcha nuestro horno oval, ya que es el sistema que vamos a cocinar nuestras cremas catalanas. Para ello, bueno, ahora vamos a ver los ingredientes y la mezcla, pero lo vamos a poner en marcha. Lo único que hacemos es poner una base de agua, como veis, unos milímetros, simplemente para crear el vapor necesario para que nuestra pieza ovalada se convierta en un horno de vapor. Gracias al testillo o sociera ovalada, tenemos aquí ya los moldes de cerámica para poder cocinar esta crema catalana de una forma muy, muy cuidadosa. Vamos a cerrar nuestro horno, el cual no hemos necesitado recalentarlo previamente y simplemente cerramos la tapa y vamos a poner en marcha nuestro narigenio. Para ello, buscamos la letra A en Narigenio, encendemos nuestro audio test y seguiremos pulsando hasta que aparezca en el display de la pantalla el símbolo de vapor. En el botón de más es el indicador del tiempo, siempre que pulsamos aparecen 10 minutos y ahora simplemente descubrimos 2 minutos, porque vamos a cocinarlo. En el super vapor, 12 minutos esta crema catalana. Bueno, vamos a ver y vamos a ver qué llevaban esos moldes y para eso nos vamos a ayudar de nuestra fantástica aplicación Cucamón. En el buscador escribimos crema catalana y aquí nos aparecen ingredientes para pruebas o personas. Le pulsamos cocinar ahora y aquí nos va a aparecer cómo es aconsejable hacerlo con la cocina automática, controlada, porque de esta manera nos vamos a olvidar. Y empezamos. Los siguientes pasos nos dicen que vamos a necesitar, bueno, es un bol que vamos a ir incorporando los ingredientes juntos y nos dicen que introduzcamos 75 gramos de azúcar, tres yemas de huevo, dos cucharaditas de ralladura de piel de limón, una pizca de canela y 250 mililitros de nada y azúcar moreno para espolvorear. Siguiente paso. Bueno, pues lo primero que nos dice con un fantástico vídeo, además para poder ver, es que batamos el azúcar con las yemas. Lo podéis hacer de forma manual, que es lo que yo voy a hacer aquí con vosotros, o de forma mecánica, pues con alguna roba de cocina o con una batidora con vanilla. Yo voy a utilizar nuestra brinda de toda la vida. Bueno, ¿qué más nos dice a continuación? Nos dice hasta que tengamos una mezcla cremosita, cremosita. ¡Fenomenal! Le damos siguiente paso. Ahora nos dice que incorporemos las dos cucharaditas, las dos ralladuras de piel de limón, la pizca de canela y la... ¡Fenomenal! Los doscientos en cuenta. Y volvemos a hacer simplemente enterrar los ingredientes y que quede esa masa cremosita, cosita, que es la que vamos a poner a cocinar. Una crema catalana necesita un proceso de cocción, de cocinado, suave, para que no rompa el río. Esto es lo que tenemos que... tenemos que mirando este cuajado sin que rompa el río, para que quede muy suave, muy suave, de textura. Bueno, pues una vez que ya tenemos los ingredientes, lo único que haría sería verterlos en los recipientes. Bien, podéis utilizar, como yo he hecho aquí, los moldecitos, los bolers, ya sabéis, de 16, que vienen con su tapa, que nos permite conozcar los elementos, desplacarlos, o hacer fantásticos postres. O si os apetece, en este caso, también introducir cerámica, como estamos viendo en la receta de hoy, bueno, pues también podéis usar lo que os apetezca en casa. Bien, lo podéis cocinar en las dos versiones, ya que simplemente lo que necesitaríamos sería, o bien la olla de tres libros y medio, como por aquí, o la tapa oval. Son las dos piezas ideales, la tapa oval de vapor, ¿vale? Las dos sistemas ideales para hacer una crema catalana. ¿Por qué? Porque nos va a permitir hacer este cuajado de una forma muy cuidadosa, muy suave, y como nos dice la aplicación, en tan solo 12 minutos. La mejor forma, como bien sabéis, de utilizar nuestras tapas de supervapor siempre son con la cocina controlada. ¿Por qué? Porque da igual, es indistinto que estemos utilizando nuestra tapa de supervapor redonda con nuestra tapa de supervapor ovalada, lo que estamos buscando es una textura muy suave y muy cuidadosa. ¿De acuerdo? Bueno, pues una vez transcurra este tiempo de cocción, que como os he indicado, es ideal, 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 hacerlo con la cocina controlada, ya que estamos buscando mucha exactitud en el proceso de cocinado, que es entre 97 y 99 grados, sin grandes constilaciones, es lo óptimo para utilizarlo en las cosas más cómodas, como estamos haciendo en esta muestra, con la letra A. Sabéis que nuestros navigenios disponen del modo de cocinado manual, del uno al seis, o del automático, o de cocina controlada, en el cual se conecta el navigenio con el audiotec o avisador, y los unos, con una muy buena comunicación, se van indicando su de la potencia, baja potencia, abajo. Por eso, de esta manera, nos permite hacer una cocina exacta, suave y fácil, con el símbolo de vapor. Bien, mira, en este momento ya ha alcanzado la temperatura de 97 grados, y ahora va a transcurrir 12 minutitos, que no necesitamos más. Claro, está muy fácil, y casi lo queremos es desverter en los moldes, ponemos la cocina controlada, vapor, 12 minutos. Cuando transcurran estos minutos, ¿qué vamos a obtener? Bueno, lo vamos a obtener, nuestro cuajado suave, que deberemos dejar enfriar en el frigorífico, al menos una o dos horas, ¿para qué? Para poder caramelizar y tostar el azúcar. Si lo ponemos, el azúcar, en este caso, como por aquí un chico, el azúcar moreno, que es lo que incorporamos a esta crema calada que he hecho previamente, y si no la hemos enfriado, se nos va a diluir. Entonces, lo que queremos es poner el azúcar moreno, ahora lo vamos a tostar, sin necesidad de ningún tipo de soplete, simplemente en la misma olla casilla, introduciremos las cremas catalanas, y nuestra cocina automática, ahora es cifra soplete, algo fácil. Por eso, ponemos a tope, tope de potencia, lo llevamos al máximo, buscamos en nuestro audio term, el símbolo, lo voy a destacar a la cámara, para que lo sienten más fácil de identificar, vecharos qué fácil es, aquí, el símbolo del horno, encendemos el tiempo, y en sólo cuatro minutitos, vamos a tenerlo. Cuatro minutos, horno, y de esta manera, empezamos a hacer un servicio de un soplete. Fácil, rápido y cómodo. Una verdadera maravilla. Yo quería hoy utilizar los dos motelos de la tapa Superbavor, por un motivo, creo que son necesarios los dos en una casa, en un domicilio. No todos los días vamos a utilizar nuestra pieza más grande. En ocasiones vamos a necesitar nuestro horno de vapor redondo. ¿Para qué? Para adaptarlo a todas nuestras carrueles, ya que el horno de vapor de A.C. nos permite la cocina más saludable, más rimada, top de la cocina, en cualquiera de nuestras ollas, ya que tenemos dos cierres. El cierre con la punta de diámetro 20, para todas nuestras ollas pequeñas, desde 2,3 litros hasta 4,5 litros, dependiendo la cantidad que queramos hacer. Y la punta de cierre 24, para nuestras ollas, que van desde la de 2,5 litros hasta la de 8 litros. Pero no siempre queremos cocinar con un horno de vapor redondo, en una cazuela. En ocasiones necesitamos una pieza ovalada. Para eso nació nuestra tapa de Superbavor oval, para adaptarse a nuestro horno tradicional, nuestra pieza oval, que lleva toda la vida en la historia de A.C. que lo que además, desde el 2020, cambió creación natural, ya que gracias al cestillo, que incorpora la tapa de Superbavor, nos permite cocinar dos platos a la vez. ¿Por qué la oval? Bueno, porque podemos hacer asados más grandes, desde costillares, cordero, conejo, o grandes campidades, o pescados. Pescados que pueden ir desde una merruza, un chicharro, o un besugo, asado de forma más cuidadosa. Cocinar un pescado con la tapa de Superbavor oval, o la tapa de Superbavor redonda, es la mejor opción que podamos tomar. Ya que nos va a asar de una forma muy cuidadosa, guardando todos los nutrientes, y mimando algo tan delicado como su pescado. Lo obtendremos, jugoso, suave, que se abra en la... Y simplemente, ya veis que fácil es utilizarla. La tapa de Superbavor oval, es esa opción que tenemos en nuestra cocina, para tener los resultados más exquisitos. ¿Nos va a llevar más tiempo que la tapa súper rápida? Sí. Pero nos permite cocinar a baja temperatura. Y nos permite algo también muy interesante, es que te pueda abrir inmediatamente. Ya que hay también un guiso que queramos llevar a cabo, como un derrape, o un guiso que queremos ir incorporando poco a poco, los ingredientes, y de esa manera poder abrir y cerrarse, o le voy dando esos cocritos suaves, con cuidado, y la tapa de Superbavor oval, o redonda, como no tiene nada de depresión, nos va a permitir que es una de las mejores soluciones. Bueno, os quiero decir, que ahora mismo, hay algo muy interesante, o simplemente muchos ya la tengáis, o sea que, ya las tengáis, fantástico, para que todavía, no la tienen, no dudéis en preguntarnos, porque hay ofertas maravillosas, que estaremos encantados de contaros, porque no siempre las piezas tienen una promoción especial, y hoy es el caso, que en una oferta que se llama ganas de verano, podéis haceros con ellos. Por eso, muy interesante, el preguntar. Bueno, pues ya pasaron los cuatro minutitos, ya quedé hecha, metan, viendo tiempo, porque los minutos son los que son, y ahora, simplemente, apagamos, damos la vuelta, y, ¡wala! ¡Qué resultado tan maravilloso! Ya me voy a poner por aquí, a ver si no puedo acertar, nada, para que lo veáis, os la acerco, le voy a dejar enfriar, que si no, me quemaría, sí. Ahí, ahí lo veis, increíble, mira la parte, cómo baila, la parte interior, lo puedo acercar, porque está suave, os mandaré una foto, ¿eh? una foto, para poder ver, esta crema, catalana. Ya no hay pereza, desde luego, en la celadera repostería, gracias a él. ¿Qué más os quiero contar? Pues os quiero dar, mientras pasan, los seis minutillos, que nos queda, para que podáis observar, cómo ha quedado el otro, el cuadro, y así que he visto todo el proceso, os quiero dar, la gran oportunidad, de aire, una oportunidad, de negocio, una oportunidad, de poder tener, una actividad, fantástica, maravillosa, en donde, lo único que hacemos, es disfrutar con la vida, dar oportunidades, a las personas, de poder hacer, una cocina, más cuidadosa, más saludable, cosa que hoy, creo que valoramos, en plan número uno, ya que, la salud, es algo, que ojalá, la pudiéramos comprar, pero, no podemos ir a, a una tienda, y decir, tal, un kilo de salud, que lo necesito, pero, sí podemos hacer algo, y es prevenir, y, tener más cuidado, dicen, que somos los que comemos, y, tan interesante, e importante, es, qué ingredientes, utilizamos en la cocina, como, el proceso de cocinado, que llevemos, con ellos, y la herramienta, por eso, en ANC, siempre hemos abogado, por, la cocina, en acero, un acero, de altísima calidad, que lo que nos permite, es tener, una cocina, mucho, mucho más saludable, gracias al control de gente, y nosotros, lo que hacemos, es cocinar con personas, que, disfruten, todo el rato de cocina, de forma virtual, o de forma presencial, una pequeña reunión, de amigos, en donde cocinamos, en donde se medienta, se cobre, se pena, a todos nos gusta, todos hacemos, las celebraciones, en una, alrededor de una mesa, que va como, una subjeta, y, a partir de ahí, podemos dar la oportunidad, y podemos asesorar, de lo que a las personas, que tenemos enfrente, les pueda venir, mucho, mucho. Esta es una oportunidad, de negocio, abierta, a hombres, mujeres, de cualquier condición, en donde, no hace falta, tener experiencia, profesional, en el mundo, de ventas, ya que, nosotros, no vendemos, sino que nosotros, asesoramos, de lo que es, nuestro producto, y cocinamos con gente, además, con una formación, totalmente, gratuita, para nuestros, clientes, con una formación, para las personas, que quieren ser parte, de nosotros, y tenemos también, una gran oportunidad, en donde, tenéis, hoy, la posibilidad, de tener, de forma, gratuita, sin pagar, y os cuento, nuestro fantástico, navegenio, junto, con la OIA, en la cual, yo he hecho, la Catalana, en este caso, y por supuesto, tenéis, aquí, vamos a ver, nuestra imprescindible, de todos los días, la capa, rápido, pues, si os gustaría, saber, cómo poder tener, este set, de AMC, colaborando, con nosotros, y con nuestra ayuda, por favor, según terminemos, estos dos minutos, que queda, esta crema, para que esté, impresionante, llamadme, mi teléfono, es el, 630, 630, 8827, o, poneros, en contacto, conmigo, a través, de la persona, de AMC, que te ha invitado, a este taller, de cocina, online, pero te repito, mi teléfono, 630, 3, 8, 8, 2, 7, que voy a estar, feliz, 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 de poderte dar información, de cómo tener, este fantástico set, que le llamamos, el imprescindible, el básico, poderlo tener, yo bien, porque no tengo AMC, y es la manera de usar, o porque si tengo AMC, y me apetece complementar, con este fantástico, surtido, con eso, una gran oportunidad, que puede ser, bueno, pues nos queda ya, un minutito, que aquí estoy yo de charleta, tranquilamente, gracias a la cocina, controlada, y gracias, a la aplicación, Cook and Go, de AMC, hemos hecho, esta crema catalana, una receta, tradicional, de una forma, fácil, de una forma, guiada, con todos, vosotros, y solamente, hay que seguir, lo que los pasos, de la aplicación, me van diciendo, de forma, segura, de éxito, asegurado, por eso, amigos, estamos en AMC, desde hace más de 50, bueno, más de 50 años, en el mercado español, 60 en el mercado internacional, junto a todos nosotros, y os quiero invitar, al próximo miércoles, a las 11 de la hora, de la mañana, a la inauguración, de la nueva cocina, de AMC, España, en nuestra, en Cataluña, en San Jugar, a través, de nuestro, Instagram, AMC, España, os repito, AMC, guión bajo, España, para poder, estar en directo, en directo, en la inauguración, de las oficinas, centrales, de AMC, además, con la visita, de nuestro, tío, Edir, que, pues, la pinta, no me sale si bien, no me lo sé de memoria, pero si me lo digo, para mí no sé lo mal, pero que nos acompañará, en esta, fantástica jornada, que queremos aburlar, a todos nosotros. Bueno, pues, fijaros, 12 minutos, de cocina controlada, 12 minutos, de éxito, garantizado, y ahora, solamente, vamos a abrir, ¡valá! Ahí podéis observar, cómo está, perfecto, ahora, como os he dicho, lo sacamos, y lo dejamos, enfriar, ahí lo tenéis, unos minutitos, bueno, unos minutitos, no, un par de horitas, para que así, podáis luego, con el azúcar, poderlo, relacinar, tener esta, mara, aquí, bueno, pues, por mi parte, nada más, contaros, espero que os haya gustado, hoy, lunes de postre, y, como siempre, nos vemos, el próximo lunes, a las 3 de la noche, feliz semana, Gracias.